hola amiguetes soy felipe de stipe games y hoy toca unboxing de una caja efectivamente hoy vamos a abrir el signature spell book jace nuevo producto de wizards of the coast que sacó recientemente heredero de alguna manera de los from the vault pues ahora en vez de estar centrados en algún tema difuso como eran los from the vaults pues ahora pasan a estar centrados en los prince walkers que protagonizan la historia de magic y sus cartas desde hace un tiempo estamos un poco hasta los huevos de los prince walkers las cosas como son y de jace especialmente pero este producto la verdad que pinta bastante bien porque es más fácil aglutinar un conjunto de cartas alrededor de un prince walker característico de un color como jace el azul que una temática como decir from the vault dragones from the vault ángeles from the vault tierras o cosas más raras como from the vault lore from the vault el flavor del juego anda ya todas las cartas son flavor del juego entonces este producto de signature spell book yo le auguro un buen futuro eso sí los cinco primeros años nos vamos a tener que comer a los place workers del gate watch que si gideon jace que lo tenemos aquí de número uno luego liliana luego chandra luego nisa y los típicos yo estoy esperando que dentro de unos años salga el el signature spell book tibalt el signature spell book tibalt ese sí que va a molar con ocho cartas inútiles como el place walker que le da nombre al producto pues eso en fin que vamos a hacer el unboxing preguntaréis que por qué me compré yo esto cuando no me gustan los reprints ni las cartas foils pero bueno es porque esto que hay aquí dentro es un sobre de alguna manera esto es un sobre y vamos a tener que un sobre y es difícil de quitar está pegado o qué muy mal guita no se pone pegamento en las cosas que mal que mal bueno pues lo sacamos esta especie de silicona pegajosa pues esto es un sobre porque porque es de plástico porque es opaco porque tiene un tamaño estándar y porque dentro hay un contenido en cartas semi randomizadas no es aleatorio totalmente porque aquí dentro hay ocho cartas que se sabe cuáles son y luego hay una carta foil que es pues la versión foil de una de esas ocho dependiendo de lo que te toque puedes tener un producto de más valor o menos cuando vemos la cajita the mind can be your greatest weapon or your greatest weakness jace beleren la mente puede ser tu mayor arma o tu mayor debilidad fíjate esto no sale más en una especie de tope o algo nosotros lo rompemos claro topes de cartón ahí están scult mind sing style scult mind pero no hay jace demanda sculptor maldita sea estas son las ocho cartas que nos vienen todas tienen un valor similar excepto claves las versiones foil que sí que tienen un valor un poco superior procedemos al unboxing claro aquí lo tenemos el sobre no nos vamos a hacer derrogar más uy esto parece como de un plástico como de un plástico blandito es diferente vamos a abrir aquí las ocho cartas son fijas todas tienen un valor más o menos pues ahí entre tres dólares más o menos o sea la división de lo que es el valor del producto entre ocho y un poquillo más y luego las versiones foil pues depende mira la más valorada es el brainstorm el brainstorm está por encima de los 30 dólares todavía el brainstorm foil de este producto luego tenemos mystical tutor counterspell negate alrededor de los 15 dólares más o menos poco más un poco menos luego tenemos gifts and given y jace veleren el prince walker un valor alrededor de 10 dólares y luego blue elemental blast y threats of disloyalty en un precio de alrededor de cinco dólares estamos hablando de las versiones foil es decir que si nos abrimos el brainstorm genial se va directo a mkm bueno abramos lo que abramos se va directo a mkm pero si es el brainstorm pues mejor y para la versión foil es el primero creo creo que ya vi que carta es pero bueno la voy a dejar para el final vamos a ir viendo el resto primero tenemos jace veleren el prince walker podían haber puesto aquí un james de mine sculptor o james brings prodigy pero cogieron james veleren para no romper el valor del producto que no se salieron demasiado y no vaya a ser que no salga rentable blue elemental blast de hecho vamos a apartar esto vamos a irlas poniendo así bonitas las 8 blue elemental blast carta mítica del magic brainstorm en su versión normal verdad es que es normal que estas cartas tengan un valor un poco elevado porque es muy bonito el marco el diseño diferente letras en la fuente en blanco sobre fondo oscuro está está muy bien counter spell bueno hablando de cartas míticas el counter spell gifts and given que se juega ahora en storm en modern bueno ahora no ya hace un tiempecillo mystical tutor otra buena carta negate threads of disloyalty aquí tenemos un yo creo que es un threads of disloyalty aquí lo tenemos es que ya lo había visto al abrirlo ya lo había visto un poquito threads of disloyalty que me temo que es la carta foil de menos valor que nos podía tocar hemos tenido mala suerte pero bueno está bien igual está bien esto es el karma que me castiga por todo todo lo que es soltado por la boca contra jace pues ahora me castiga jace con su producto muy bonitas las cartas bonitas las ilustraciones muy bonito este marco diferente así con esto que hace como un piquillo y aquí abajo en fin es muy bonito muy bonito este producto yo creo que este producto merece más la pena que from the vault además incluye cartas jugables todas blue elemental blast brainstone counter spell gifts and given threads of disloyalty incluso negate mystical tutor jace beleren jace beleren quizá el que menos pero el resto todas son jugables en modern legacy así que bueno no hay ninguna carta de gran valor eso sí todas se pueden comprar por poco dinero pero bueno aún así buen producto recomendable este ha sido el unboxing espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chao vamos a ver